Arteriosclerosis. El término arteriosclerosis indica el endurecimiento de la pared arterial. Existen tres formas anatomoclínicas, la aterosclerosis, la enfermedad de Monckeberg y la arteriolosclerosis. Las diferencias entre estos procesos se establecen por tres datos. La zona de la pared afectada, el tipo de vaso lesionado y las modificaciones del tejido de la pared arterial. Aquí en esta tabla tenemos las formas de arteriosclerosis. En la aterosclerosis la capa arterial afectada es la íntima. El tipo de vaso afectado son la aorta y sus ramas, pues las coronarias, las cerebrales, las renales, las de las extremidades. Y luego hay dos lesiones fundamentales, la acumulación de lípidos y la fibrosis, que es rigidez. Enfermedad de Monckeberg. La capa arterial afectada es la media. Y el tipo de vaso afectado, pues son las arterias de las extremidades. Hay dos lesiones fundamentales también, que son la degeneración muscular, o sea que se degenera la capa muscular de la arteria, y la calcificación, o lo que es lo mismo, depósito de sales de calcio. Y en la arteriolosclerosis se afectan dos capas arteriales, la íntima y la media. El tipo de vaso afectado, pues son las arteriolas de los órganos. Y la lesión fundamental es la degeneración fibrinoide, o lo que es lo mismo, depósito de fibrina. Y luego aquí, pues tenemos también un esquema de la patogenia general de la aterosclerosis. La aterosclerosis se define por la acumulación de lípidos, sobre todo colesterol, y tejido fibroso en la capa íntima de los vasos. La aterosclerosis afecta principalmente a la aorta y sus ramas, sobre todo en lugares en donde el flujo es turbulento. Por ejemplo, las ramas, bifurcaciones, consecuencias. La aparición de placas fibrosas y sobre todo las complicaciones de la misma, trombosis y hemorragia, llevan a la estenosis u obstrucción, y por lo tanto, a la isquemia del territorio irrigado por esa arteria. Esto quiere decir, pues que esa zona se deja de irrigar. Las consecuencias serán diferentes dependiendo del territorio arterial afectado. Fisiopatología de la circulación coronaria. Insuficiencia coronaria. Se denomina insuficiencia coronaria la situación en la que el aporte coronario es inferior al que necesita el miocardio en un momento determinado. Mecanismos y causas. Los mecanismos que dan lugar a la aparición de insuficiencia coronaria son de dos tipos. Disminución del aporte de oxígeno por el sistema coronario. La obstrucción coronaria es uno de los principales mecanismos de insuficiencia coronaria. La obstrucción puede ser crónica, cuya lesión más frecuente es la aterosclerosis y, más rara vez, la inflamación arterial, vasculitis o aguda, cuyos mecanismos más frecuentes son el espasmo coronario, las arterias coronarias se contraen y el miocardio se queda sin irrigar, y la trombosis sobre una placa de ateroma. La presencia de aterosclerosis ocasiona una obstrucción de la luz. En general, la obstrucción puede ser compensada por dos mecanismos. La autorregulación, porque la pared muscular puede dilatarse y contraerse, y el desarrollo de la circulación colateral. Esto de la circulación colateral, pues es cuando las arterias principales están atascadas y la sangre busca otras vías para circular. No obstante, cuando la obstrucción supera el 80%, la reserva coronaria se agota y aparece en manifestaciones clínicas. Además de la aterosclerosis, dos mecanismos agudos de obstrucción importantes son el espasmo coronario y la trombosis. El espasmo coronario da lugar a una obstrucción reversible, puesto que consiste en la contracción pasajera de las fibras musculares de la pared arterial. El espasmo coronario puede aparecer en coronarias aparentemente normales y también en las que exhiben lesiones ateroscleróticas, arterias con placas de ateroma. En algunos casos el mecanismo del espasmo es conocido, puede ser consumo de cocaína, por ejemplo, aunque en la mayor parte de los casos el mecanismo es desconocido. Un mecanismo fundamental en el desencadenamiento de síndromes coronarios agudos es la complicación de una placa de ateroma. Aumento de las necesidades de oxígeno. Aparecen cuando aumenta la tensión del ventrículo izquierdo, en las valvulopatías aórticas o en la insuficiencia mitral, o cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Esfuerzos, emociones... Consecuencias. Las consecuencias de la hipoxia isquémica, falta de O2 por falta de riego, del miocardio, incluyen múltiples cambios bioquímicos que dan lugar a repercusiones eléctricas, mecánicas y tróficas. Tipos. Dependiendo de las manifestaciones clínicas y del carácter evolutivo, la insuficiencia coronaria puede clasificarse en varios tipos. Isquemia silente, síndromes coronarios crónicos, angina estable, síndromes coronarios agudos, angina inestable, infarto de miocardio y muerte súbita. Isquemia silente. Es aquella situación en la que puede demostrarse por exámenes complementarios la presencia de isquemia miocárdica, pero no existen manifestaciones clínicas. Hay falta de riego, pero aún no hay síntomas. Mecanismos y causas. Habitualmente se debe a aterosclerosis coronaria. En esta situación se ha descrito un fenómeno denominado preacondicionamiento, según el cual el miocardio que ha sido sometido a breves episodios de isquemia seguidos de reperfusión, o sea que el corazón se vuelve a irrigar, tolera durante más tiempo la isquemia coronaria. Manifestaciones. En la isquemia silente no existe dolor torácico ni otras manifestaciones clínicas de isquemia. Angina de pecho estable. Es la expresión de la insuficiencia coronaria transitoria que se repite siempre con las mismas características durante 6-8 semanas. Mecanismos y causas. La forma más frecuente es la angina de esfuerzo, en la que existe una obstrucción fija, habitualmente por aterosclerosis, y que se desencadena por un aumento de los requerimientos miocárdicos o por una disminución del contenido arterial de oxígeno. Dura menos de 20 minutos. Manifestaciones. Las características de la angina estable son el dolor y el electrocardiograma anormal. El dolor aparece en situaciones especiales, ejercicio físico, emociones, digestiones pesadas, y se relaja con descanso y fármacos vasodilatadores, que son pastillas que se ponen debajo de la lengua. Angina inestable. La angina inestable es un síndrome heterogéneo caracterizado por isquemia coronaria transitoria sin necrosis, de curso progresivo e imprevisible. Mecanismos y causas. De forma similar a los otros síndromes coronarios agudos, la causa de angina inestable es la trombosis, aunque la duración de la obstrucción es menor de 20 minutos. No está relacionada con algo constante. No sabes cuándo te puede aparecer. Manifestaciones. La isquemia miocárdica produce dolor con las características mencionadas y se diferencia del dolor producido por la angina inestable por sus características clínicas. Aparición en reposos. Empeoramiento progresivo. Inicio reciente. Al no existir necrosis no aparece aumento en el suero de marcadores de destrucción miocárdica. Infarto de miocardio. Es la expresión de la insuficiencia coronaria total que persiste más de 20 minutos ocasionando necrosis miocárdica. Si la reperfusión tiene lugar después de dos horas, el infarto afecta a todo el grosor de la pared ventricular, mientras que si la reperfusión se establece antes, se produce infarto en la zona subendocárdica. Mecanismos y causas. En la mayoría de los casos se debe a la complicación, trombosis, sobre una placa de ateroma. Los factores que se han relacionado con la rotura de la placa de ateroma y la aparición de trombosis son de dos tipos, histológicos, gran núcleo lipídico, elevado número de macrófagos, y relacionados con las modificaciones del flujo sanguíneo, estenosis moderadas en arterias sometidas a gran presión. Consecuencias y manifestaciones. La consecuencia básica del infarto agudo de miocardio es la necrosis de la pared del ventrículo izquierdo, y a veces también del derecho. Su expresión clínica incluye dolor, alteraciones tanto hematológicas como bioquímicas, y cambios electrocardiográficos. Dolor. Tiene las características de los síndromes isquémicos, con la diferencia de que es más persistente, dura más de media hora, y no se calma ni con reposo ni con vasodilatadores, lo que es explicable por haberse establecido la necrosis. Alteraciones hemáticas. Como consecuencia de la necrosis se desencadena una respuesta inflamatoria, siendo característica la presencia de la eucocitosis con neutrofilia, aumento de los neutrófilos y el aumento de la velocidad de sedimentación globular, que este es un dato de inflamación. Marcadores de necrosis miocárdica. Aumentan en el suero varias proteínas características de los miocitos miocárdicos. Los miocitos son las células del miocardio. Enzimas, mioglobina, troponina 1 o troponina T. Electrocardiograma. El trazado electrocardiográfico se caracteriza por estos tres detalles. Entonces, tenemos aquí una imagen del electrocardiograma normal y aquí tenemos una imagen de los datos electrocardiográficos característicos del infarto de miocardio. Pues bien, el trazado electrocardiográfico se caracteriza por estos tres detalles. La onda Q ancha y profunda, hay una elevación del segmento ST y una inversión de la onda T. Estos datos aparecen en las derivaciones que recogen los potenciales de la zona infartada, por lo que el electrocardiograma sirve para la localización de la lesión. Muerte súbita. Parece seguro que una parte importante de las muertes súbitas son a causa de fibrilación ventricular, desencadenada por la insuficiencia coronaria. La fibrilación ventricular es un tipo de arritmia. Hay varias zonas que se contraen a la vez y por eso se produce arritmia, porque los movimientos están desincronizados. ¡Gracias! ¿Quién es otro?